¡Buenos días, Miss! ¡Hola, hola, hola, Tamirita! ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días, Miss María! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días, Miss María! ¡Buenos días, Miss María! ¡Buenos días, Miss María! ¡Ya! Vamos a hacer un debate, vamos a entrar a debatir algo sobre el curso. ¡Qué he dicho, lo que has dicho! Me he quedado así un poco... vamos a ver. ¡Mira, ya lo terminé, lo que has pedido! Ya, por ello, eso es lo que quiero hablar ahorita, vamos a ver. ¡Ya! ¡Que ingresen, que ingresen! Hay que esperar un poco, solo así. ¡Hola, Miss! ¡Hola, Denise! ¿Cómo está? ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días, buenas, buenas! Ya, a ver, que ingresen. ¡Mis, disculpa! ¡Hace rato al Zoom me votó! ¿Sí? ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué habrá sido? Ya, muy bien. Voy a empezar... Todo se detiene en Miss y se me sale el Zoom, si no tengo internet. Ya. Debería estar... Está fallando, creo, algo. Lo que pasa es que está tan saturada las redes, porque todos trabajan, todos estudian. Entonces, también ocurre eso. Entonces, enchufa nuestro internet y... Todo se pone en pausa y ya, se va. Ya, muy bien. Voy a llamar lista para empezar y les voy a proponer algo, ¿ya? Pero después de llamar lista. ¿Amira? Presente, Miss. Muy bien. Ya. ¿Valentina? ¿Valentina? Todavía no ingreso. ¿Vos? Presente. Muy bien, vos. ¿Tanira? Presente, Miss. Muy bien, Tanira. ¿Denis? Presente, Miss María. Muy bien, Denis. Soy Denis. Ya. ¿Luciana? Mateo, quiero verlo a usted, hijito. Mateo. ¿Luciana? Ya, muy bien. ¿Javier? Presente, Miss María. Muy bien, Javier. ¿Boris? Presente, Miss María. Muy bien. ¿De Alexandro? Presente, Miss María. Muy bien. ¿Abi? Presente, Miss. Muy bien. ¿Aiko? Presente, Miss. Muy bien. ¿Artur? Benjamín. Muy bien, Benjamín. ¿Daniela? Presente, Miss. Muy bien, Daniela. ¿Gael? ¿Hillary? Hillary. ¿No entró Hillary? ¿Ya Jaira? Presente mis Muy bien ¿Mateo? Presente mis Muy bien Mateo ¿Mía? Presente mis Muy bien A ver, ¿Valentina ingresó? No, ya ¿Artú? Artú tiene problemas, ¿no? Con él Ya ¿Gael? Gael, recién está ingresando Gael Hola, buenos días ¿Cómo estás Gaelito? Muy bien Este, Hillary Ya te puse tu asistencia Hillary ¿Ingresó Hillary? Ya, muy bien Ahora sí Chicos, les quiero hacer una propuesta Aquí Este Tenemos Matemática Pero Tenemos otro tema Bien Pero yo me he quedado un poco Pensativa Porque ¿Por qué? Porque me parece De repente De repente me equivoque De repente yo me equivoco Me parece que no todos Han cogido muy bien Lo de la suma De las decenas Y las centenas ¿Ya? Entonces estaba pensando Reprogramar la clase de hoy día Que no tenemos ningún problema Y continuar Y continuar con la suma de las decenas Que lo sigamos haciendo De razonamiento matemático Ponen sí Y los que no están de acuerdo Ponen no ¿Ya? Agarra tu pizarra Y a la hora que me presentas la pizarra Haz esto Lo centras bien ahí ¿Ya? Muy bien A ver A la voz de tres Empieza a escribir Los que me ponen sí ¿Me escuchan? Sí ¿Me escuchan? Sí, mis Escuchamos Sí, mis Repito A ver Yo tampoco Los que están de acuerdo Con que vuelva Que continúe con el tema Sí Yo ya lo terminé Uf Yo ya lo terminé No, ojo Escúchenme No he preguntado Tienen que aprender A responder de acuerdo A la pregunta No he preguntado Quién terminó Lo que he preguntado es Los que están de acuerdo Estoy en clase, mamita Luego te llamo Uy, espérate Pero a todos lo tienen A ver, por el WhatsApp Pídele alguna mamá ¿Ya? Todos han ingresado Todos, todos Pregúntale alguna mamita Sí Por si Discúlpame ¿Ya? Ya Muy bien A ver Los que están de acuerdo Que sigamos con este tema De las sumas De las decenas Y las centenas Pongan sí Los que no están de acuerdo Ponen no De acuerdo a eso Yo lo voy a repetir O continuamos con el otro tema Ya A ver Muy bien Hay un no Ya Baje su Mía Pero pónganlo bien Por favor Centrenlo bien En la pantalla Muy bien de Alexandro Ya lo vi Baje su cartel Alguien más Todos, todos Tienen que decirme A ver Rápidamente Mía Muy bien ¿Quién más? Ya Mía Ya está Muy bien Muy bien Avi Muy bien Yajaira Muy bien Amira Muy bien ¿Quién más? Mateo No lo veo Acércalo más Porque no lo veo No veo nada Mateo A ver No Hay así Mateo me dice Sí Ya ¿Quién más? ¿Quién más? Javier Muy bien ¿Quién más? Rápido chicos Para que no se nos vaya el tiempo ¿Quién más? ¿Quién más? A ver Se ha congelado Parece la pantalla Ya lo vi Adia ¿Puedes bajar? Ya lo vi ¿Quién más? A ver Hillary Muy bien ¿Quién más? Botón azul ¿Quién es botón? Ah ya Muy bien ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Boris No veo Ya Boris Muy bien ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No Ah Botón azul No Ya Listo Ya ¿Quién más? Aiko Muy bien ¿Quién más? Ya ¿Quién más? Ya Denise Ya lo vi ¿Quién más? Ya Muy bien chicos Bueno Hemos hecho Un Aquí Un pequeño debate Y Estamos en la conclusión Y bueno Los felicito Quiere decir Que la mayoría Lo ha entendido Y la mayoría Ya lo desarrolló Porque Todos La mayoría Dicen que no Que no quieren La clase Y tan solo Dos alumnos Me piden Que vuelva A hacerlo Yo la clase Entonces Como ya todos Están bien Ya todos Entendieron La suma De la decena Y la suma De la centena No Entonces Esos dos Alumnitos Vamos a practicar Un poquito más Luego con ellos Ya Entonces Ahora sí Nos vamos A la próxima clase De matemáticas La clase De matemáticas Que vamos a hacer Ahorita Los esquemas Me ayudan A solucionar Problemas ¿Ya? Vamos A la página Mis ¿Qué página? Un ratito La página Ocho Página Ocho Mateo Por favor Necesito Verle Su Carita Mateo Mateo Querido Te voy a pedir Un favor Hijo Tengo que verte A ti Mi amor ¿Ya? Tengo que verte A ti No pongan Figuras No pongan Nada Porque así Yo Estoy comprendiendo De que no estoy Trabajando Con el alumno ¿No? Entonces Para los más Grandes Para los padres De familia Que de repente Entran a una reunión Y ponen algo ahí Que no los vean Es diferente Pero ni en secundaria Ni en primaria Ni en inicial Podemos dejar Que los niños No se les ve el rostro Tengo que estarlos viendo Para poder saber Que estoy trabajando Con ustedes ¿Ya? A ver Muy bien chicos Ahora sí Vamos a ver A ver A ver Un ratito Quiero ver algo aquí Porque Nosotros somos Tan solo Muy bien Muy bien Ahora sí Vamos a ver Entonces Vamos a ver Para qué sirven Los esquemas ¿No? ¿Qué cosa es hacer Un esquema? Hacer un dibujo ¿No? De líneas Donde vamos a poder Solucionar Nuestros problemas De matemáticas ¿No? Entonces le voy a pedir A Daniela Que lea rápidamente Donde dice Hacer un esquema Miren bien Que en el libro En la parte de arriba Dice Estrategia Para resolver problemas Eso quiere decir Que un esquema Es una estrategia Para poder resolver Un problema ¿Ya? A ver Lea Daniela Hacer un esquema Alejandra Se ha propuesto Ahorrar cada día Cinco soles Si el domingo Ya tiene Cincuenta soles Y empieza A ahorrar El lunes ¿Cuánto dinero Tendrá ahorrado Al final del viernes? Ya Muy bien Entonces Aquí Cuando habla De una estrategia Es decir Que vamos a ver La forma La forma De darle solución A un problema ¿Ya? Y aquí Si ustedes se dan cuenta ¿Se acuerdan Cuando hicimos Los esquemas Para solucionar problemas Y qué es lo que Tenemos que saber En un problema? A ver vos ¿Qué es lo que Tenemos que saber De un problema? Ahí está en el libro A ver Piensa Y dame la respuesta Piensa No dice concretamente Esto tenemos que hacer Pero ahí hay dos cosas Que tenemos que saber Para solucionar un problema ¿Cuáles son? En tu libro está ¿La respuesta? Ah Por ahí Tibio Tibio A ver Le pregunto A Página 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 8 Página 8 Le pregunto A ver A quién A Abby Abby ¿Cuál ¿Qué es lo que Tenemos que saber Para solucionar un problema? Está en el libro ¿La cantidad Que tiene Alejandra? Ya Pero Tiene Hay dos Hay dos Dos palabras O mejor dicho Dos frases Que nos van a llevar A solucionar Un montón de problemas No tan solo El de Alejandra A ver Ahí está Ahí está Ahí está en el libro A ver ¿Alguien me puede decir? Comprender Ah ¿Alguien me puede decir? A ver Ya le hemos hecho A ver Boris ¿Cuáles son esas dos frases? Lo que sé Lo que me piden ¿Qué más? Muy bien Lo que sé Y lo que me piden Anteriormente No dijimos Lo que sé Y lo que me piden Sino dijimos Lo que sé Y lo que no sé ¿Verdad? Que viene a ser lo mismo Teniendo nosotros El conocimiento De lo que sé Y sabiendo Qué es lo que me piden Voy a poder Solucionar un problema Entonces Le voy a preguntar A Valentina Valentina Dígame En lo que sé De acuerdo al problema Que hemos leído ¿Qué vas a poner? Ahí está escrito La cantidad La cantidad que tiene Alejandra ¿Cuánto es? 50 soles Muy bien ¿Qué más? La cantidad que Alejandra Ahorra cada día 5 soles Muy bien ¿Qué más? El día que comenzó A ahorrar Lunes Muy bien Miren Ya Del problema Ya sabemos Tres cosas Sabemos la cantidad Que tiene Alejandra Que son 50 soles Sabemos la cantidad Que Alejandra Ahorra cada día Que son 5 soles Y sabemos El día que comenzó A ahorrar Que es el día Lunes ¿Estamos de acuerdo? Denisse ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué más? Denisse ¿Qué es lo que me piden? La cantidad Que tendría Ahorrando Ahorrando Al final Del viernes Muy bien Lo que me piden Es la cantidad Que tendrá Alejandra Al final Del viernes Y oh Sorpresa Miren lo que tenemos Aquí abajo A ver Le pregunto a Mateo Mateo Lea Propongo un plan Y lo llevo a cabo Lea ahí abajo ¿Qué más? Mateo Su micrófono Mateo Está apagado Propongo un plan Y lo llevo a cabo Sigue Sigue Síguele Como Conozco La cantidad Inicial Y el Patrón Elaboró Un esquema Un esquema Con Estos Gatos Mateito Dígame usted Dígame usted Mateito ¿Y cuál sería El patrón Que va a elaborar? ¿El patrón De cuánto? Cinco Muy bien El patrón De cinco Y ahora le pregunto A Ico A Ico ¿Por qué un patrón De cinco? Porque Está subiendo En cinco En cinco Ya ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este problema Tenemos que usar el cinco? Lea usted En lo que no sé Ahí está la respuesta Perdón En lo que sé ¿Por qué el patrón De cinco? Porque La cantidad Que tiene Alejandra Es cincuenta ¿Cincuenta Soles? No, no, no Esa no es la respuesta A ver La segunda Es la respuesta ¿Por qué patrón De cinco? A Ico Lee la segunda La cantidad Que Alejandra Ahorra Cada día Cinco soles Muy bien Muy bien Un patrón De cinco Porque la cantidad Que Alejandra Ahorra Cada día Son cinco soles Ahora Va la otra Pregunta ¿Cuántos días Javier Va a ahorrar Alejandra Y cuántas veces Tendría que repetir El cinco Mis No es Muy bien Cuántas Veces O perdón Cuántos días Ahorra Alejandra Y cuántas veces Voy a repetir El patrón De cinco Cinco días A ver ¿Qué días son? ¿Cuándo empezó? También eso lo tenemos En lo que sé ¿Cuándo empezó? Desde el domingo Domingo No, leen lo que sé Leen lo que sé ¿Qué día empezó a ahorrar? ¿Qué día? El lunes El lunes Y contamos lunes Martes Miércoles Jueves Y el último día ¿Cuál fue Javier? Viernes Por lo tanto ¿Cuántas veces Voy a repetir el cinco? A ver ¿Javier? Javier ¿Me escucha? Tengo que repetir Repetir cinco veces ¿Verdad? Entonces vamos a trabajar Con un patrón De cinco Ya con un patrón De cinco Y ahí está Vamos a ver Ella el domingo Ya tiene ahorrado ¿Cuánto? A ver ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuánto Tiene ahorrado? A ver Benjamín ¿Cuánto tiene ahorrado Ya el domingo? Cincuenta Cincuenta soles ¿Verdad? Ya Alejandra Ya tiene ahorrado Cincuenta Soles Entonces vamos a trabajar Sobre esos cincuenta soles ¿Ya? Para que nuestro esquema También esté bien resuelto Ya bien trabajado Entonces Yo empiezo Poniendo acá Que el día El día domingo Tiene Cincuenta soles Tiene cincuenta soles ¿Cuándo? El domingo El domingo Tiene cincuenta soles Mira la pizarra acá Ahora A esto Ella el lunes Le va a aumentar ¿Cuánto? De Alejandro ¿Cuánto le va a aumentar Al día lunes? Cincuenta y cinco No ¿Cuánto le va a aumentar? Cinco Cinco Muy bien Le aumenta cinco Esto sería el día lunes Más ¿Cuánto le aumenta El día martes? A ver Este Amira ¿Cuánto le aumenta El día martes? Sesenta No ¿Cuánto? ¿Cuánto? No ¿Cuánto tiene? Sino ¿Cuánto le aumenta? Cinco Muy bien El día martes También le aumenta cinco ¿Cuánto le aumenta El día miércoles? Este A ver Abby ¿Cuánto le aumenta El día miércoles? Cinco Muy bien ¿Cuánto le aumenta El día jueves mía? Cinco Muy bien Muy bien ¿Y cuánto le aumenta El día viernes? Daniela ¿Está Daniela? Sí ¿Cuánto le aumenta? Daniela Ya El día viernes También le aumentaría cinco Entonces Cincuenta Más cinco ¿Cuánto sería? Acá vamos a ponerlo Cincuenta Más cinco Cincuenta y cinco Serían cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Cinco más cinco Sesenta Sesenta más cinco Sesenta y cinco Sesenta y cinco Más cinco Setenta Setenta más cinco Setenta y cinco Entonces Mi pregunta va Para Mi amiga Mi amigo Vos A ver amigo vos ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto ahorró este día viernes? ¿Qué qué? ¿Cuánto ahorró este día viernes? Setenta y cinco Soles Muy bien Ahorró setenta y cinco Soles ¿Qué esquema hemos trabajado? Hemos trabajado un patrón de cinco ¿Verdad? Hemos ido de cinco en cinco Sumándole cada día Cada día vale cinco soles De acuerdo al ahorro de ella ¿No? Entonces ahí abajo mira lo que dice Comprueba Dibujo monedas de cinco soles En cada día Y cuenta la cantidad final de soles Del día viernes ¿Ya? Ahí están las monedas Explico a mi compañero o compañera Cómo resolver el problema Como no le podemos explicar al compañero Le vamos a explicar A la mamá o al papá Vamos al problema dos A ver Le voy a pedir a Mía Que está tan quieta Escuchando la clase Que me lea el problema dos Sebastián Sebastián tiene treinta soles El domingo Si a partir del lunes Gastará cinco soles diarios En pasajes ¿Cuánto dinero tendrá el viernes? Muy bien Vamos a trabajar un esquema Y esta vez Le voy a preguntar A mi amigo Gael Amigo Gael De acuerdo a lo que sabemos Dígame Sebastián Aquí se tiene treinta soles El domingo Si a partir del lunes Gastará cinco soles diarios En pasajes ¿Cuánto dinero tendrá el viernes? Dígame Voy a hacer un patrón ¿De cuánto? Escuchen a él primero Escuchen Voy a hacer un patrón ¿De cuánto? Y se va Y si va Aumentando O disminuyendo Sumando O restando A ver Dígame usted Restando Está restando Ya ¿Y el patrón de cuánto? Cinco Patrón de cinco Muy bien Patrón de cinco ¿No? Entonces Voy a hacer un patrón de cinco Pero en forma de resta Ahí tiene sus cuadrículas En el libro Y yo lo voy a trabajar aquí Y tú lo vas a ir corrigiendo ¿Ya? A ver Vamos a ver Tengo el día lunes Escríbelo tú también El día lunes El día martes Me escribo donde está Ahí abajo Las cuadrículas del libro Ahí hay unas cuadrículas en el libro Ahí está la resta Ahí está Como el cuartelillo Abajo Abajo Del problema ¿Ya? Martes Viernes Viernes Jueves Y terminamos con el día viernes Viernes Dice que el día lunes Nuestro amigo Sebastián Tiene treinta soles Vamos a ver aquí Tiene treinta soles ¿Ya? Pero Sebastián ¿Qué ha hecho? Se fue a la tienda Y se compró Un chocolate Se compró Una lentejita Uy pobre Sebastián Seguro que está con todos los dientes picaditos ahí Se compró un montón De golosinitas Y a sus treinta soles Le quitó cinco soles Se compró cinco soles De golosina El día martes Sebastián Ya no tendría treinta soles Le pregunto A Denisse ¿Cuánto tendría el día martes Sebastián? Tendría veinticinco soles Tendría veinticinco Muy bien Tendría veinticinco soles Pero Sebastián no se queda tranquilo Y dice No Yo tengo mucha plata Voy a gastarme otros cinco soles Del día martes Se gasta otros cinco soles Y vamos a ver ¿Cuánto le va quedando? Y le pregunto esta vez A mi amiga Daniela ¿Cuánto le queda a Sebastián El día miércoles? Mis ¿En qué página estamos? ¿Qué, mis? ¿Cuánto le queda a Sebastián El día miércoles? Nueve Nueve, Abby ¿Cuánto le queda a Sebastián El día miércoles? Cinco soles, mis Piense bien El día martes Tiene veinticinco Y se gasta cinco soles ¿Cuánto le queda el día miércoles? Sí, pero Yo ya lo había hecho Y Entonces yo lo he hecho Desde el día domingo Porque No Tiene que hacerlo De acuerdo al problema De acuerdo al problema Yo lo he hecho Desde que empieza el domingo Porque dice Sebastián Tiene treinta soles El domingo Desde ahí estoy empezando A contar Desde atrás Ya Pero tiene que ser Desde el día Lunes Porque el domingo Tiene sus treinta soles Completos ¿Verdad? Sí ¿Pongo el costadito Del circo Suma O resta? A ver Amira Dígame usted El día martes Ya tiene Veinticinco soles ¿Cuánto tendría El día miércoles? Veinte Veinte soles Muy bien Veinte soles Y de acá Sebastián Se le ocurre Seguir gastando Cinco soles más Le pregunto A Luciana ¿Cuánto tendría El día jueves? ¿Luciana? ¿Luciana? ¿Luciana dónde está? ¿Luciana está? AVI ¿Cuánto tendría El día jueves? AVI ¿Cuánto tendría El día jueves? AVI ¿Diez? No, AVI No tendría Diez No, yo te lo digo De Alessandro ¿Cuánto tendría El día jueves? Quince Quince soles Muy bien ¿Y cuánto tendría El día viernes? A ver Le pregunto A Valentina ¿Cuánto tendría El día viernes? ¿Cuánto? Diez Diez Soles Ya Muy bien Ahora sí Voy a leerle Voy a leerle Nuevamente El problema Y quiero que Danielita Escuche bien El problema Escuchen bien Sebastián Tiene Treinta Soles El domingo Si a partir Del lunes Si a partir Del lunes Gastará Cinco soles Diario En pasajes ¿Cuánto dinero Tendrá El viernes? ¿Ya? O sea Dice que hasta El domingo Él tiene treinta Pero el lunes Empieza a gastar Entonces ¿Cuál será La respuesta? La pregunta es ¿Cuánto dinero Tendrá el viernes? Entonces ponemos Responda usted Ahí junto conmigo El viernes El viernes Tendrá Diez soles Hemos resuelto El problema Número dos Con un esquema Que Ya nos ha ayudado A poder encontrar El resultado ¿Ya? Borro y vamos Al segundo Ya está todo copiado ¿Verdad? ¿Sí? Sí Ya Muy bien Ahora vamos Al segundo esquema El segundo problema Quiero que lo lea El segundo problema Lo va a leer A ver A ver ¿Quién no me ha leído Hasta ahora? A ver A ver A ver A ver Ya Jaina Quiero que leas El segundo problema Fuerte Mariel recogió El lunes Veinte Frutos De un árbol Si cada día Recoge Dos frutos Más Que El día anterior ¿Cuántos frutos Habrá recogido El sábado? Muy bien A ver Le pregunto Nuevamente A Tanira Tanira Dígame usted Tengo que Hacer un patrón Para resolver Este problema Tanira 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 Parece que no está En su lugar ¿Qué está Miss? Está su cámara Tanira ¿Sí Miss? Ah ya Escúchame bien De acuerdo a este problema Un patrón ¿De cuánto Vamos a hacer? A ver Empezamos A ver Ya Tanira Empezamos Con el día Lunes Otra vez Escribe en tu libro Lunes Martes Miércoles Jueves 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 Viernes Viernes Y sábado Y sábado Ya Ya tenemos Tenemos ahí Nuestra semana Nuestra semana Completa Ahora vamos a ver Dice que Maribel Recogió el lunes 20 frutos ¿No? De un árbol Entonces Entonces el día Lunes Ella ha recogido 20 frutos ¿Ya? Hasta ahí estamos bien 20 frutos Recogió Dice Dice Si cada día Recoge Dos frutos Más Que el día Anterior ¿Cuántos frutos Adiós